En cumplimiento a las instrucciones del Ministerio de Educación de abrir las puertas de los centros educativos públicos a los estudiantes para este 7 de enero, la Escuela Oficial Rural Mixta Nº 773 Isidoro Zarco de Palencia, Guatemala, afina detalles para iniciar con las clases del ciclo escolar 2019. Con el banderazo de parte de las autoridades de educación, este próximo lunes se da por inaugurada el reinicio de las clases de este ciclo electivo, por lo que todas las escuelas públicas se preparan para atender a los alumnos. Para el efecto, Nery de León, que preside la Escuela Isidoro Zarco, explica que con los 18 docentes que cuenta la misma, tiene todo listo para darle la bienvenida a los no menos de 500 estudiantes que asisten en la jornada matutina. Estamos totalmente listos para dar inicio al ciclo electivo 2019, este lunes 7 de enero. Estamos totalmente ya preparados para atender a un grupo de aproximadamente 500 alumnos. Según el educador, con el apoyo del Ministerio de Educación y de los padres de familia, el establecimiento cuenta con el servicio de agua potable para todo el año escolar, así como el de la energía eléctrica, para el beneficio del estudiantado. Gracias por ver el video.